¿Qué es el mundo de la magia? A veces los magos dicen, en el mundo de la magia... Bueno, y en ese mundo vamos a ver ahora una película, lógicamente de cortometraje. Los personajes de la película son tres jokers, tres comodines. Uno, dos y tres. Comienza a rodar la película. Uno, dos y tres. Y uno de los jokers se dio vuelta. Uno, dos y tres. Otro se dio vuelta. Y finalmente el último también dado vuelta. Sigue rodando la película. Uno, dos y tres. Otra vez el joker, pero esta vez cambió de vestido. Es azul. Nuevamente. Uno, dos y tres. Otra vez el joker, pero con otro vestido, verde. Y finalmente, el último joker, también cambió su vestido. Ahora es naranja. Sigue la película. Uno, dos y tres. Otra vez el rojo, pero esta vez se fue el joker. No está. Seguimos contando. Una, dos. Otra vez el rojo, pero también sin joker. Y señores, esta película se acaba porque hemos llegado al fin.